Por no cumplir con el pago de la obra de la Línea 3 de la Red Urbana de Transporte Articulado, alrededor de 100 camiones de trabajadores iniciaron con el bloqueo a la vialidad desde la terminal biblioteca ubicada en la avenida Las Torres hasta la estación Valsequillo, esto para evitar que los autobuses circularan por la zona. Los manifestantes denunciaron que la obra fue ejecutada por el exgobernador Tony Galifayat, donde aún se adeuda 4 millones de pesos. Ante tal situación, Israel Suárez Martínez, delegado del Sindicato Libertad, acusó que la administración de José Antonio Gali no pagó 4 millones de pesos, por lo que los trabajadores de la segunda etapa de la Línea 3 de ruta decidieron exigir al gobierno de Pacheco Pulido el pago de la cantidad anterior. Asimismo, el delegado informó que se tomó la decisión de cerrar el carril de la línea debido a que ni la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte presentan algún interés por resolver el conflicto, esto a pesar de que han tenido, en ocasiones, una mesa de trabajo con la dependencia. Por último, el cierre del carril provocó retraso entre los usuarios para llegar a su destino, así como un choque entre la unidad ruta y un particular, pues en la avenida Las Torres el autobús se impactó contra un carro por querer dar vuelta para incorporarse al carril que no estaba invadido por los camiones de carga.